Así se registró un sismo 1047 con aproximadamente 6.4, 6.8 en la escala donde la cual en la provincia se percibió en casi su totalidad en un grado aproximadamente de 3.4 o 4 grados en la escala gracias a Dios en nuestra provincia no se registraron daños materiales ni pérdidas humanas lo que si se registró una sola denuncia que ingresó por nuestra central que por la calle 9 de julio y avenida Angelelli dirigiéndose por la Facundo Quiroga un pilar se frizó pero sin peligro de caerse ¿Y el dirigirió luego susto? ¿Se comentó algo de eso? Así justamente nosotros desde la dirección provincial defensiva y bomberos voluntarios se está dictando un curso justamente de esto, sismo, en departamento de Chamical justo nos pidió imprevistamente y se pudo continuar con el ejercicio ¿Esto hace necesaria la preparación en este sentido de la comunidad con respecto a los hijos? Así nosotros justamente largamos un plan de capacitación provincial de la Dirección General de Defensa Civil con el apoyo del Ministerio de Gobierno gracias a Felipe Álvaro que nos está dando los fondos para que nosotros podamos salir a capacitar la provincia ya empezamos con Asamblea de los Aux ahora estamos capacitando Chamical justamente entraban varios temas que en uno de esos era sismo justamente trauma y con apoyo del helicóptero en algunos casos para hacer el ID transportado